Hola amigos de la CAF, junto con saludarlos acá desde Matetic, queremos presentarles el Syrah Matetic 2014, que es el vino ícono del mes en la revista. Nos encontramos en un cuartel que da origen a este vino, como pueden ver, tiene una pendiente bastante pronunciada, mucha influencia de las brisas que vienen del océano, las plantas crecen de una manera bastante equilibrada y balanceada, lo que nos permite capturar y expresar en el vino todas las características del terroa costero. En la etnología solamente utilizamos técnicas muy tradicionales, algunas de ellas como la fermentación con nacimos enteros, con la idea de ganar más complejidad y una mayor cantidad de sabores. Una vez que la fermentación está hecha, el vino permanece aproximadamente entre 20 a 22 meses en guarda, hasta después ser embotellado y degustado para todos ustedes. Así que desde acá de Matetic, los saludamos y les damos saludos.